Paz y bien amigos y amigas amantes de las abejas. El día 13 de mayo del 2024 me dieron esta colmena que está en un corcho bastante grande que mide alrededor de 170 centímetros de largo. Esta colmena me la facilitó la amiga Mirna Lorena Villeda. Se le había caído del lugar donde ella la tenía puesta. Estaba en el suelo y estaba derramando la miel porque se rompieron los potes al caer. Así que me dijo que me la llevara y que la cuidara. Por eso la estoy cargando ahí para ponerla en ese lugar, en esas sillas y revisarla y ver cómo se puede mejorar dicha colmena para que no se vaya a perder. Hay que revisarla pues cómo está también en su interior. Ahí estamos viendo el orificio de entrada y salida de las abejas. En el otro extremo se le ha colocado el lodo. Es el lodo que estamos viendo ahí debido a que estaba derramando miel. Además de eso se había roto el corcho debido a que la madera es delgada y también ya tiene varios años, muchísimos años de estar la colmena ahí. Ahí estamos viendo las abejitas como también algunos potes de miel. Esos pues no se rompieron. Así que después de que la revisé, vi por dónde estaba botando la miel, la volví a tapar y la coloqué en otro lugar. Acá donde la estamos viendo, es donde después decidí pasarla a otra caja. Eso fue el 28 de mayo. Conseguí una caja de las que hacen ahí por Quetzaltepec. Que chiquimula, bueno, no he visto yo en otro lugar. Donde esa caja tiene dos compartimientos a los extremos para lo que es el almacenamiento de la miel y el pan de abeja. Y en el centro que queda para cámara de cría. Entonces, quiero colocarla en esa caja cambiándola de este corcho. En el cual, como vieron, pues no me costó quitarle una parte porque está la madera delgada y un poco podrida por algunos lados. Acá estamos viendo lo que es la cámara de cría. Esta es la cría tierna o verde. Y al otro lado, al lado derecho, estábamos viendo que tiene parte de la cría madura. En este extremo izquierdo tiene un poco de miel, como también pan de abeja. Y al extremo derecho, pues tiene nada más pan de abeja. El alimento que ocupan las abejitas para sus crías, como también para ellas mismas. Para poder sacar esa cría sin afectarla mucho, pues decidí cortarle ahí un poco al corcho con el cerrucho. Debido a que está la madera delgada y no cuesta tanto. Ahí le quité la parte que me puede ayudar para poder ver cómo está la cría. Y también cómo poder sacarla para colocarla a la caja. Ahí lo que estoy sacando es parte de la cría madura que todavía tiene la colmena. Esta voy a sacar primero para que después me dé espacio para poder sacar la cría tierna. Que es esta que voy a sacar ahí, que tenía pocos discos. La colmena pues no tenía muchas abejas y también en cuanto a la cría, no tiene mucha la cría tierna. Solo estaban esos tres discos que estamos viendo y esos pocos discos de cría madura. Pero hay esperanza pues para que esta colmena pueda crecer. Ahí lo que estamos viendo son unos potes con miel. En total, pues le saqué una botella de miel a la colmena. No es la mejor temporada para hacer divisiones como tampoco para hacer trasiego de colmena. Debido a que estamos en temporada de lluvia. Entonces hay más abundancia de la mosca fuoride. Por lo tanto, es necesario cuidar más la colmena. Ahí le saqué lo que fue el pan de abeja. Y esa una parte le voy a colocar a la colmena y a otra colmena que tengo en casa. Y lo demás lo voy a dejar en refrigeración. Aquí estamos viendo el corcho. Esto como quedó, ese también lo arreglamos después y se lo di al amigo Marco Tilo Najera para que lo colocara como trampa. Para ver si acaso nos llega alguna colmena melipona becky o por lo menos que nos llegue una tetragonisca angustula. Ahí estamos viendo ya a las abejitas que están entrando por el orificio que le dejé en la caja. Le había hecho dos orificios, una parte superior y otro en la parte inferior, pero buscaban más al lado de arriba. Así que tapé el otro orificio que está en la parte de abajo. Esta es otra caja donde podemos ver los compartimentos. Aquí está a este lado que es para almacenamiento de alimento. Tiene una hendidura para que puedan pasar las abejas de la cámara de cría para ambos lados. A un poco más de dos meses de haber hecho el traslado de la colmena del corcho a esta caja, estoy haciendo una revisión el 9 de agosto. En el extremo izquierdo la colmena ha ocupado esa área para tener su servicio sanitario, podríamos decir. Hay tres partes en las cuales ella lleva residuos. Si estaba observando ese día que también hay gusanitos por ahí como ese que estamos observando. Observando, creo que es normal para que los residuos que llevan las colmenas ahí, pues ellos los puedan consumir. Sin embargo, decidí también de que voy a limpiar todo por aquello de que esas larvas pudieran ser de mosca fóride. Aunque no pareciera pues que quede la mosca. Sin embargo, lo mejor va a ser limpiar para que no vaya a afectar la colmena. Ahí estábamos viendo pues otra larva que andaba por ahí. Y acá estoy abriendo lo que es el extremo derecho de la caja. Esta va a servir pues también para almacenar alimento, pero por el momento no tiene nada la colmena. Y ahí voy a abrir la parte central que es donde va la cámara de cría. Y vamos a ver pues cómo ha ido creciendo la colmena. Vean que preciosa va pues lo que es la cámara de cría. Y le han hecho envoltura ahí a las crías con cerumen. Para así guardar la temperatura que necesitan las crías para poder desarrollarse de la mejor manera. En esa parte de la cámara de cría, en los espacios que tiene para pasar a los dos extremos, le coloqué unos pedacitos de cartón para que la abertura no sea tan grande y así pueda conservar la calor en la cámara de cría. Acá estamos viendo unos potes con pan de abeja como también con miel. Estos potes los ha ido haciendo la colmena. Y ahí vemos también que anda la abeja reina caminando sobre esos potes. Al lado izquierdo de la cámara de cría estamos viendo otros potes. Esos son de pan de abeja o polen. Bien, esos fue de los que yo le saqué a la colmena. Lo tuve un tiempo en refrigeración y luego se lo coloqué a la colmena en la cámara de cría. De vez en cuando se ve que abren esos potes. Bueno, me imagino que ya se fijaron que por ahí también andan unas pocas moscas fórides que es necesario sacárselas para que no vayan a afectar a la colmena. Y al lado derecho estamos viendo un tapón. Ese tapón de plástico lo he ocupado para ponerle miel a la colmena. Ahí pues lo voy a sacar para colocarle un poquito de miel. Ya que en esta temporada de lluvia es difícil que encuentren miel las abejas en las flores. Se ve que está un poco oscura porque es miel que también lleva polen. Y es de la miel que yo le saqué a la colmena cuando la pasé para esta caja. Eso es lo mejor, ¿verdad? Para alimentar las colmenas. La miel pues de su misma especie. Aunque también en algunos lugares cuando las colmenas melipona becki no tienen suficiente alimento y no tienen miel para colocarles o polen entonces se les coloca también un pedazo de dulce de caña. Y ahí se están pues alimentando las abejas que es una práctica que tienen algunas personas y se puede realizar cuando uno no tiene pues otro alimento que le pueda colocar a la colmena. Después de haberle colocado la miel pues voy a haciar esta parte de la colmena quitando los residuos que están ahí. Como también las larvas que vimos. Como les dije, por si acaso estas pudieran afectar a la colmena. Y por ahí vimos también que andaba la abeja reina que como yo estuve abriendo la cámara de cría pues ella se fue y entonces ahí anda por esa área. Ahí la estamos viendo. Ahí la corrí con los dedos. En donde normalmente pues ellas van a colocar la suciedad que van sacando de la colmena. Antes de terminar el video quiero responderle al amigo Juan José Duarte que me pregunta ¿Cuál es la mejor temporada para poner trampas? La mejor temporada para colocar trampas es cuando inicia la floración. Para eso, pues uno tiene que estar viendo en cada lugar cuando inicia ya la temporada fuerte de floración. En el oriente es de Guatemala especialmente porque es Altepeque. Comienza ahí por el mes de noviembre con la flor de Tachiste. Igual también en parte del occidente de Honduras. Gracias al amigo por su comentario y a todos aquellos que visitan el canal y que me han expresado que les ayuda mucho el contenido que voy subiendo. Cuidemos las abejas. Ellas son nuestra vida. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.